Desde que te vi, yo me enloquecí Buscao aun así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscao aun así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla Mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla Mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi Buscao aun así Desde que te vi Buscao aun así Y por fin te conseguí BBC SV- hard Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así, Desde que te vi, buscaba aún así, y por fin te conseguí. Y ya no quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. No quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. No quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así, y ya no quiero pasarla. Ya no quiero pasarla. ¡Suscríbete!